El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Saludo motero a todos nuestros televidentes Que están con nosotros a esta hora Tengo puesta la camisa o la franela Como dicen los venezolanos Que me dio personalizado el Motoclub Médano Aquí dice José Velázquez Cambiemos de cámara para que me alcancen a ver bien Los televidentes Bueno, esta es la franela Este es el Motoclub Médano El club más importante de motos En Venezuela Organizador del festival Espoturismo Turismo de motos de alta cilindrada Coro de Estado Falcón Y como ustedes pueden apreciar aquí Aquí está el nombre de José Velázquez Pereira Para que lo puedan apreciar Muchas gracias Vamos a hacerle Estamos haciendo el honor Y luego vamos a hacerle el especial Del evento de Coro Cuando me envíen toda la información Comenzamos porque tenemos Bastante información ¿Por qué se está secando el río Magdalena? ¿Por qué hay problemas para la navegabilidad? ¿Por qué los barcos de Gran Calado Que transportaban grandes mercancías Por el río Magdalena Ya no pueden transitar? Y además ¿Por qué se han presentado daños En los botes o en las embarcaciones De las empresas de transporte fluvial? Esta es la regla Con la que se mide El nivel del río Magdalena La sequía está afectando Nuestra principal arteria fluvial Un fenómeno que unido A la contaminación Y a la sedimentación Preocupa hoy A los pilotos De las embarcaciones De transporte público Y de carga Por nuestra principal arteria fluvial Jormán Rodríguez Quien lleva más de 20 años En el oficio de Chalupero Llama la atención Sobre la sequía Que afecta al río En este momento No, tener cuidado Para viajar Porque eso está bastante Hace como Hace como 5 días Un compañero le rompió el bote Por lo seco que está el río Hay mucha madera Afirma Que ya Varias embarcaciones Se han quedado Ancladas Por la condición del río No, no Se llevaron el bote Y mientras vino otro Se llevó los paderos No, lo único es Por lo que está muy seco Se echó no más tiempo Para John Jairo Agudelo Hernández Representante de la empresa De turismo Sá Morena La sequía del río Dice no los afecta Es para ellos Puede ser una mejor opción Para el turismo Sin embargo También muestra su preocupación Por el bajo nivel del agua Pues lo de la sequía Para Sá Morena No es casi No es ningún problema Lo que es para la línea larga Sí porque el río Está demasiado seco Y hay demasiadas playas Y es muy complicado Para uno poder navegar Tanto Jormán Como John Jairo Explican Que han sido varias Las embarcaciones De transporte público Y de alto calado Que se han quedado Atrapadas En medio De las aguas De bajo nivel En el río Madre De Colombia La situación Preocupa A los habitantes Ribereños Y a las autoridades Bueno Increíble Pero eso es lo que está pasando Con nuestro río ¿Por qué? Porque No está lloviendo No está cayendo agua Cuando no llueve En la zona sur del país Y en la zona centro Del país Pues el río Magdalena Se seca Porque son muchos Los ríos pequeños Quebradas Riachuelos Y caños Que están secos También dadas Las difíciles Condiciones climáticas Que hay para Colombia En este momento Y especialmente Para nuestro departamento De Santander Que tiene dificultades También Pero esto es lo que Está ocurriendo Y definitivamente Pues por esa razón Nosotros debemos Estar muy Pero muy pendientes De todo lo que ocurre ¿Cuál es la sequía Que afecta a los ríos? Se lo voy a mostrar Después de que vayamos O miremos Donde es que podemos ofrecer Si tenemos una camioneta De alta gama Para comprarla O para venderla Si necesitamos una camioneta Pues la compramos De alta gama Con toda seguridad De que sale En perfectas condiciones Y no de cualquier marca china Sino marcas reconocidas Mundialmente famosas Y además Si usted tiene una marca china Ni la lleve allá A Centro Autos Al concierto De los rayos de México Ya todo está listo Ya todo está preparado Y aquí está el saludo De los rayos de México Y la Villa Hércules Donde vayamos Nosotros a disfrutar De la paz De la tranquilidad De la naturaleza Con 12 años de confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 a esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres ¿Qué tal amigos de Bucaramanga? Somos los internacionales Rayos de México Queremos invitarlos Este 9 de agosto A esta presentación Que tendremos Para todos ustedes Ahí nos vemos Súper concierto 20 años de historia Los rayos de México Me contaron Mariachi Nuevo Guadalajara 2000 Hermanos Pavón Pipe Pavón Steven Sa Sábado 9 de agosto Coliseo Mercagán Boletas Almacén Sobrevielas Calle 22 Carrera 16 Comisidios 636-3300 Palcos 318-367-3478 Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquenla A solo 3 kilómetros Del parque principal De Piedecuesta Está La sede recreacional Villa Hércules Antigua sede recreacional María Auxiliadora Ofrecemos los servicios De piscina Cafetería Kioscos Zona BBQ Cancha de fútbol Baloncesto Y voley playa Reservas Al 318 691 2648 312 521 6373 Sede recreacional Villa Hércules Te esperamos Pero mire La sequía de todas maneras Sigue afectando a Santander Hay 15 municipios de Santander Con sequía Y hay un importante grupo De motociclistas De Bucaramanga Que van a tener Desde este sábado 7 de la mañana A las 7 de la noche Usted puede llevar El agua que quiera Para llevarles A los campesinos De la mesa de los santos Tiene que ser agua pura Embotellada Tratada En bolsas En litros En garrafas En botellones No debe ser agua En la mesa de los santos En el municipio de los santos Verónica Rincon En 15 municipios de Santander Hay problemas de sequía En algunas zonas Desde hace semanas Se presenta racionamiento Especialmente dos El municipio de Leorija Y los santos Con desabastecimiento de agua Los restantes 13 municipios Presentan racionamiento Algunos en su casco urbano Y otros en el área rural La situación más grave Está en el municipio De los santos Donde 300 niños Presentan desnutrición En un colegio rural De este municipio Hallaron seis niños Con sistemas de desnutrición Por falta de agua Advirtió el defensor Del pueblo de Santander Cadir Pilonieta Los menores contaron Que ante la falta de agua Los cultivos agrícolas Donde ellos viven Se acabaron Lo cual obligó a sus padres A reducir las raciones alimenticias Manifestó el funcionario Nosotros apoyamos De acuerdo a las calamidades públicas Que existen en los municipios Con alimentos Agua Frazadas Colchonetas El paquete de ayudas humanitarias Que existen para tal caso Las autoridades Están atendiendo la situación Con el suministro de agua En carro tanques Calamidad pública Actualmente hay En el municipio de Los Santos Ya se apoyaron A mil 780 familias Mediante gestión De nuestro gobernador Ante la unidad nacional De gestión de riesgo De desastres Las demás municipios Están siendo apoyados Con ayudas humanitarias Combustible para sus Maquinaria Para sus carros tanques Y en algunos otros municipios Estamos adelantando Un proceso contractual Para el alquilar De carros tanques Vehículos cisterna Por la grave problemática Las autoridades del departamento Volvieron a insistir En el tema Del buen uso del agua Para evitar problemas Por falta del preciado líquido Bueno ¿Cuál es la campaña Que tenemos nosotros Los motociclistas? Todos los clubes de motos De alto cilindraje Los Cruciers Los El Fast Biker ¿Quiénes más? Alto cilindraje Bucaramanga Club Bistron Y luego Los Bikerrea Junto con los clubes Pulsar Santander Pulsar Bucaramanga Pulsar Quirón FZ Santander FZ Bucaramanga Club Motosport Club CBF Club Scooter Tuning Club Stun Bivis Stun Todos los clubes de motos Este sábado Coloquenme la imagen Por favor Todos los clubes de motos Unidos de Santander Convocan A la Gran Aguatón Para los habitantes Afectados con la sequía Que azota el municipio De la mesa De Los Santos La fecha de recolección Del agua Es este sábado 9 de agosto Usted puede llevar El agua Botella Botellón De cualquier marca De agua A la plaza cívica Los Carlos Garandes De las 7 de la mañana Hasta las 7 de la noche Van a estar recibiendo Esos recipientes Con agua tratada Agua pura Para ir a llevarle A los campesinos De Los Santos De Trataremos De si nos sobra Porque eso Lo que se va a recoger No va a ser mucho En todas partes Que es que Haciendo campañas Para los de La Guajira Para los de No Hagamos campaña Para la gente de aquí Tenemos 15 municipios En condiciones críticas Entre esos El más afectado Los Santos Villanueva Barichara De algunas veredas De Lebrija Por favor Entonces Ya saben ustedes Que deben colaborarnos Mucho en eso Porque necesitamos De verdad En el nombre del señor Que la gente nos colabore Armoparts Es donde usted debe ir A comprar los cerrajes Para fotos Pídalos en Medellín A los números Que van a aparecer en pantalla Y luego Vamos a comer La deliciosa pizza En Megapizza Frente a la entrada Del recrear Del Mutis Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas Blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De coberte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis Bueno Megapizza En el Mutis Ya saben Lástima que la otra imagen Que nos mandó el ingeniero Juan Pablo Martínez No la podemos enviar Para que la gente Colabore con lo del agua Ya saben ustedes Esta familia De Bucaramanga Da ejemplo De lo que debe ser El ahorro de agua Por esa razón Usted siga las instrucciones Siga los pasos Que hizo este señor Porque hay muchas familias Que son derrochadoras De aguas Familias que no tienen Respeto por la naturaleza Ah como tienen Con que pagar el recibo Pues les importa un pepino Gastar agua Hay familias pobres En el norte Familias pobres Que como el agua Les llega subsidiada Porque los ricos Les ayudan a pagar el agua A los pobres Subsidiarles Llega el agua más barato Entonces botan Y botan agua Y dejan las llaves Escapando agua Se van a afeitar Y dejan la llave abierta Todo el tiempo Se van a cepillar los dientes Y no abre agüita Y cierra otra vez rápido Sino que Mientras se cepillan Dejan la llave abierta Mientras se afeitan Dejan la llave abierta No Mientras se jabonan Cuando están en la ducha Otros dejan la llave abierta No reciclan el agua Que gastan Y lo más increíble A nosotros ahora Nos van a cobrar El recibo del agua Más costoso Si pasamos de Consumo de 40 ¿Cuarenta qué? 40 metros cúbicos Por familia Pero increíble Aquí las multinacionales Las empresas de minería Están derrochando el agua Nos están robando el agua Están envenenando Miles y miles De litros de agua De metros cúbicos de agua Y a ellos No les cobran el agua El gobierno No lo sanciona Entonces el gobierno Está favoreciendo A los que dañan Y envenenan el agua O a los que nosotros Que los que pagamos Por las tarifas de agua Más caras En caso de que derrochen En esta casa Viven ocho personas Y a pesar de que El consumo Podría ser De 40 metros cúbicos Mensuales Allí solo utilizan 21 metros cúbicos ¿Cómo lo logran? Cuando no está lloviendo Sencillamente La lavadora lava ¿Sí? Se capta el agua Se hace un tratamiento Y con ese tratamiento Las aguas Las convertimos en agua segura No agua potable Y agua segura Quiere decir Que pueden tener otros usos Benjamín construyó Un sistema Que le permite Que el agua De la lavadora Luego de que Se aplican químicos Pueda utilizarse Para regar las matas Lavar el carro Trapear Y hasta para los baños Bueno Esta es la salida principal Donde sale Del tanque De 500 litros Que cacta agua Lluvia O también Agua de la lavadora Clarificada Entonces De ahí se distribuye Para el sanitario principal De nosotros De mi esposa y mío Para el cuarto del hijo Y después para abajo La idea surgió Luego de que se dio cuenta Que no estaba siendo Amigable con el medio ambiente Cuando yo tenía La casa recién nueva Este Ellos se bañaban Allá en una tina Esa tina Tiene casi 500 litros Entonces yo La llenaba Con agua caliente Jabón líquido Y chévere Y ellos bañándose Y hasta lo hacían Dos veces al día Y entonces Pues yo feliz de la vida Porque eran los peladitos Que estaban De un año Un año y medio Entonces me di cuenta Yo dije Si estoy haciendo eso Tengo que hacer algo contrario El gerente Del acueducto Metropolitano De Bucaramanga Ludwig Nesunkel Resaltó la labor De esta familia Personas que habitan Permanentemente La casa Que se bañan Que van al baño Que tienen Cocinan Lavan la ropa Todo eso como lo vimos El día de hoy Y sin embargo Si pueden ahorrar agua Este caso se convierte En un ejemplo De que ahorrar Y reutilizar el agua Es posible Bueno Pero Definitivamente Se puede hacer bien Se puede ahorrar el agua ¿Usted por qué no lo hace? Mire Si usted lava la ropa En lavadora La primera Desfogada De la lavadora Por lo menos Cójala para regar Las matas Guarde esa agua No la bote No haga que se descargue Sino guárdela En baldes Haga algo La segunda Ya después Cuando le saque el agua Guárdela Para bajar los pisos Para lavar los trabajos Para arreglar algo Pero por favor Ahorremos agua Y que El gobierno nacional Sancione A las multinacionales Y a las empresas mineras Que están envenenando el agua Y que están acabando Porque para sacar Un gramo de oro Tienen que utilizar Más de 100 metros cúbicos De agua Increíble Porque Bueno Lavan el oro Y le echan cianuro Le echan ¿Qué otra cosa? Para purificar el oro Yo no sé mucho de minería Mejor dicho No sé nada Soy un inolorante total Pero Pero increíble Envenenanle mucho el agua Para Sacar el agua Bracho Autos Donde usted puede ir a comprar Un taxi Mire Si usted no tiene toda la plata Dígale que Pregúntele al vendedor Cómo se lo pueden financiar Para que a través de la financiera De Confinautos De Bracho Autos Usted pueda tener el vehículo Bracho Autos Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina De los taxis En Bucaramanga For Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Ahora Para comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Para Mercar Para comprar Frutas y verduras Recién llegadas del campo Frescas y más baratas Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Seguimos el impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para todos los que siguen Claro Esta hora conectados Con nosotros Disculpenme los televidentes Tenemos un nuevo anunciante Que va a estar con nosotros Permanentemente Durante seis meses Se llama Audio Cars Saludos Para Elio Galvin Rodríguez Y su señora esposa Audio Cars Queda en la carrera 24 En calle 14 Al lado del Boulevard Santander Por el lado de la Plaza de Mercado San Francisco Un local grande Hermoso de motos De carros Perdón De rines De llantas Y para los taxistas Que quieran comprar Las llantas más baratas Que vayan y las coticen En otra parte Y luego vayan a Audio Cars Y se darán cuenta Que realmente es más barato Carrera 24 14 17 Saludos para En San Francisco Para Wilmer González Y su señora esposa Quienes hoy me hicieron El saludo motero Su señora esposa Ingrid Villavescas Villaveses Perdón Ingrid Villaveses Le cambié el nombre Está viéndonos en este momento También para mi amigo Chiqui Javier Ferrer Que nos sintoniza Para Sergio Camacho Que también nos está Sintonizando Oiga ¿Y qué forma de personalizar Las motos? Mire Este no es un localito Que queda en la avenida La Rosita 24 85 Avenida La Rosita 24 Mejor dicho Bajando de La Rosita Baja usted De la carrera 25 Y ahí enseguida En la parte baja Del hotel Santa Sofía Ahí está Este sitio Que llama Style High 523 Creo que es que se llama 523 Bueno Mi amigo Javier Ferrer Escúseme Pero Allí no le decoran la moto Pegándole cintas Así nomás No Allí le imprimen Lo que usted quiere Colocarle a su moto Y se lo pegan De una manera tal Que esa vaina Esa cinta Nadie se la levanta Nadie se las quita Entonces ¿Usted por qué no personaliza Su moto o su carro allá? Además Es el único local En Bucaramanga Que tiene el horno Para hacer La ¿Cómo se llaman? Los protectores de tanque Personalizados Usted le quiere colocar El hombre De su iglesia O temas cristianos Temas religiosos Temas infantiles Lo que quiera Usted lo manda a hacer La fotografía suya Si quiere O la de sus hijos Para andársela a colocar Al tanque de la moto Como protector de tanque Espectacular Javier Ferrer Espectacular Eso como hace Esa situación Bueno Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas En Puente Nacional Que malditos Una vieja desgraciada Que tal vez Se la dio De muy alegrona En la cama En el sexo No se cuidó No se precayó No esperó A que tuviera La bendición de Dios Y tuvo que votar A una criatura Lo abandonó Y gracias a Dios Lo encontraron La policía En Barbosa Hizo esta excelente En Puente Nacional Barbosa Hizo esta excelente Labor en Puente Nacional El caso se presentó Cerca de una droguería En la zona céntrica De Puente Nacional Cuando un patrullero De la policía Encontró al pequeño Luego de que algunas personas Manifestaran haber escuchado Su llanto Nos informan Que hay una bolsa negra En una esquina Cerca de la diagonal séptima Abandonada Al parecer Un niño Se encontraba allí Llegamos de inmediato En donde la comunidad Nos hace entrega De un bebé De aproximadamente Ocho días de nacido La policía De la estación De Puente Nacional Lo trasladó Hasta el hospital De Vélez Para ser valorado La bebé En el momento Estaba estable Había llegado Con un poquito De hipoglicemia Al parecer Porque no había comido Recientemente Pero en el momento Estaba estable Ahorita le dieron De comer Y estaba bien En el momento Aunque el niño Permanecerá ahora Bajo protección Del bienestar familiar La policía Buscará a la madre Que lo dejó abandonado Para proceder A iniciarle un proceso judicial Pero Dios quiera Que le inician El proceso judicial Y definitivamente La judicialicen La metan a la cárcel Y al papá También por sinvergüenza Porque la responsabilidad No solamente de la madre Del padre también Creo que tengo Muy cerrado el iris Me parece Ahorita lo vamos A cuadrar un poquito Venga de una vez Queremos saludar A todas las personas Que a esta hora Nos están sintonizando Muchas gracias Muchas gracias A los presidentes De clubes de motos El aguatón ¿Podemos colocar el aguatón De una vez? Mire Más adelante Le vamos a colocar el aguatón Pero por favor Ayúdenos Y ayude usted A la comunidad De la mesa de los santos Que tiene dificultades Porque los cultivos Están totalmente secos Ya lo vieron ustedes En la nota anterior Las cabritas Usted va por el camino Para ir a llevarles agua O llevarles mercadito A esa gente Increíble Las cabritas muertas ¿Y las cabritas qué es? Las cabritas es Lo que Donde ellos sacan La lechecita Las cabritas No tienen que comer Porque todo está seco Las cabritas se mueren de hambre Y si los animales Los cultivos Si todo se muere Imaginen cuál es el destino Del pobre campesino Uno de los hijos De los campesinos Muertos o desnutridos Por eso Este sábado Por favor Los clubes unidos De Santander Todos los clubes De bajo y de alto cilindraje Están convocando A la gran aguatón Para los habitantes Afectados por la sequía Que afecta El municipio de los santos La recolección del agua ¿Dónde va a ser? Este sábado 9 de agosto Usted puede llevar Una bolsa Un botellón Lo que quiera De agua tratada Desde las 7 de la mañana Hasta las 7 de la noche Allá se la van a estar Recibiendo todos los motoclubes Únete a esta obra A esta obra social De todos los motoclubes Y tu aporte Marcará la diferencia ¿Por qué ir a llevar de agua Dice que a los de la Guajira? No, si aquí tenemos gente Muriéndose de sed Por favor Ayudemos con eso Carbonileña Tiene tres sedes Donde usted puede ir a comer Cañaveral Donde hay almuerzo Ejecutivo Desde las 12 del día Donde hay comidas rápidas Hasta las 3 de la mañana Usted pide el famoso Desayuno Desde las 6 de la tarde Desayuno Carbonileña Que es Un caldo con dos huevos Arepa santaneriana Y un pedazo Grandísimo De chatas Deliciosas De verdad que si Se le hace agua La boca Si usted quiere Una hamburguesa Un asado El carbón También lo puede pedir En Carbonileña Cañaveral Carbonileña Del Parque Turbay Que también hay almuerzos ejecutivos Y Carbonileña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis De lunes a viernes Al mediodía En Carbonileña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbonileña Parque Turbay Carbonileña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbonileña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 6959942 6953756 6837679 6913317 El fenómeno del niño Y el cambio climático Son una realidad Que a todos nos toca El sabio manejo De los recursos naturales Nos permitirá afrontarlos Con responsabilidad ciudadana Denuncia ante la autoridad Más cercana Cualquier acto indebido En contra del patrimonio De todos Gobernación de Santander Gobierno de la gente Elмотрите El Coreño T Del En contra del De Aconte del António De todos los recursos naturales глиimore Gracias. 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 Las damnificadas del incendio registraron en Café Madrid y manifiestan que las promesas de solución de vivienda han quedado en el olvido. Nos están tomando el pelo, entonces decidimos retomar el lote. La verdad no es una invasión, estamos retomando el lote, somos personas que ahí mismo fue donde nos quemamos, somos personas de los quemados del 2012. Somos 148 familias, los damnificados del incendio del 2012. Habemos personas, madres, cabezas de hogar, desplazados, hay muchos que ya nos están sacando para la calle con nuestros hijos. Los damnificados han intentado tomarse el nuevo lote, pero han sido sacados por estos guardas de seguridad fuertemente armados y en otras ocasiones por el ESMAD, que no ha permitido la toma del lugar. Han llegado armados, un perro aruñó a un niño una espalda, el papá va a poner una demanda por eso, nos agreden verbal, nos quitan los palos, no nos dejan, que este previo ya está vendido, pero de igual forma no nos colaboran en nada, no nos ayudan en nada para nada. Estas personas esperan una solución definitiva para su reubicación. Bueno, estas personas de verdad necesitan que los reubiquen. Ese lote no pueden volverlo a invadir porque es una invasión que estaban haciendo. Y es cierto, ese lote tiene dueño y el personal debe, a mí no me gustaría que me invadieran en un lote, pero el gobierno está en la obligación de darles al menos una solución a riendos a esa familia, mientras el gobierno nacional les da casa. De verdad que sí. Me dice que ya está sonando el audio, Vicente Ricondarias y Fabián Díaz. Saludos motero para todos ellos que siempre nos están sintonizando. La hermosa abogada Albasallonara Dangón Ruiz, Dangón Albasallonara, perdón, Mateus Gómez que nos está sintonizando también, a su mamita, Clarita Amparo Gómez, perdón, Amparito Gómez, a su abuelita también que nos sintoniza y al campesino Bejucado, su tío. En CNT es donde debemos ir a revisar las motos, a hacerle la revisión tecnomecánica de los carros, mire, no haya ninguna otra parte, en otras partes lo único que hacen es sacarle plata a usted, pero usted va a querer una campaña y no lo apoyan nunca, ni siquiera apoyan este programa de televisión, por eso usted debe ir a CNT, carros públicos, particulares o motocicletas. Amigo taxista, amigo conductor, sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases, ¿usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT, cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte, CNT, kilómetro 2 vía Girón, PBX 637-0212. Marca la diferencia. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame, hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871. Carbón y leña Cañaveral. Seguimos en impacto, ya sabe, carbón y leña Cañaveral, almuerzos ejecutivos todos los días, desde las 12 del día. Y los desayunos carbón y leña, también los consigue allá, desde las, ¿qué hora es? Desde las 5 de la tarde que abre en Carbón y leña. Y las comidas rápidas al carbón, todo delicioso también. En Puente Nacional ya pasamos lo del bebé. Vamos a ver ahora lo que dicen los habitantes de Puerto Huiches, quienes protestaron también. Los habitantes de Puerto Huiches protestan, ¿por qué razón? Porque es que... ...mayores de edad e identificados, como aparece al pie de nuestra respectiva firma, como hijos de Puerto Huiches en calidad de constituyente primario, muy respetuosamente a través del presente escrito, nos permitimos manifestarle nuestra oposición y rechazo al proyecto. de acuerdo número 012, el cual cursa en el Consejo Municipal de Puerto Huiches y viene haciendo tránsito hacia su aprobación. El bloqueo se da en la entrada al municipio ribereño, donde sus habitantes se oponen al proyecto de acuerdo 012, donde el Consejo al parecer faculta al alcalde en entregar a concesión por 20 años a una empresa privada al manejo del alumbrado público. Y que ni siquiera va a ser a las mismas comunidades del municipio de Puerto Huiches, sino a unas empresas como lo conocemos, que es una empresa de Barranquilla. Entonces, al gobierno nacional también queremos que el señor presidente nos mande una comisión de un ente de control que verdaderamente revise e inspeccione qué pasa con los recursos en estos municipios, que sabemos las comunidades que esto es un festín de dispalfarro de los recursos y que vemos que no sucede nada. Entonces, le pedimos encarecidamente al gobierno nacional, le pedimos encarecidamente al gobernador de Santander, al doctor Richard Aguilar, que se apersone esta situación que vivimos en nuestro municipio. Varias firmas también son recolectadas en rechazo al proyecto. Nosotros por lo menos vamos a recoger las firmas que van para el Consejo Municipal y terminamos más o menos de 5 a 6 de la tarde el proceso. Hoy termina, es por el día de hoy solamente. De esta manera, en el casco urbano de Puerto Wilches, otro grupo de pobladores lidera una movilización para exigir un mejor servicio en la red hospitalaria. En la salud, como ustedes se dan de cuenta, aquí cualquier persona que medio esté grave toca echarla para Barranquilla y en el camino posiblemente fallece. Ahora, la gente para una cita, ustedes váyanse a las 1 o 2 de la mañana. La gente tiene que hacer cola desde las 1 o 2 de la mañana para que lo atiendan en el hospital. Si quiere, a mí me gustaría invitar a los medios de comunicación, váyanse a las 1 o 2 de la mañana. La gente son 100 personas haciendo cola para que le den una cita médica. Imagínense ustedes, imagínense ustedes. Y el que no pudo le toca hasta el siguiente día, el que no pudo le toca el siguiente día. La desobediencia civil también se centra en el despido masivo de trabajadores de las plantas extractoras de palma debido a la pudrición del cogollo. Ni la administración municipal ni las empresas palmeras le han prestado atención al plan choque para el desempleo. Entonces yo sigo diciendo, esto no es para aquí. Esto hoy podemos decir que es por el alumbrado público, pero mañana tenemos que mirar la situación del desempleo que se encuentra en Puerto Wilkes. Al mismo tiempo, habitantes de los municipios de San Pablo y Cantagallo lideran un cese de actividades convocado por la Unión Sindical Obrera Uso, quienes reclaman un retraso en las negociaciones de la Convención Colectiva de Trabajo. Pues yo no sé, van a privatizar, es un proyecto que hace trámite en el Consejo. ¿Quién lo presentaría? Yo no creo que mi amigo el alcalde de Puerto Wilkes haga eso porque él es motero y sabe cómo es. Saludos para esta hermosa abogada, pilosa, muy talentosa y muy exitosa. Como es Alba Sayonara Mateus Gómez, que nos está viendo con su mamita Clarita Gómez. Saludos motero Clarita, digo Amparo Gómez, que nos están sintonizando. Un abrazo para todos, de verdad que sí. Y bendiciones, que le siga yendo muy bien a toda esa gran familia del campesino educado. Le da risa a Alba Sayonara, bien, está feliz de la vida. Bueno, seguimos. Ford Plus va a inaugurar una nueva sede, donde se va a concentrar todo. En Chipichape, Santanderiana de Casco. Usted puede conseguir los accesorios para motociclista, para la moto, los cascos más baratos, de mejor calidad, porque son distribuidores. Imagínense si usted no aprovecha esas promociones que hay en Ford Plus terrible. Por eso, permítame, quiero saludar a mi amigo Roque León, que está sintonizándolos. Aquí hay una persona que dice que felicitaciones por su labor y liderazgo con la comunidad. El Aguató para ayudar a nuestros municipios que están sufriendo desequíes para apoyar Santanderiana. Ayuda Santanderiana en la oyente fiel del rincón de Giron. Miguel Slider, que nos está sintonizando. Miguel Slider, bien, bacano. Está sintonizando. Ahora sí a Ford Plus a comprar los cascos. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta. Ford Plus, la tienda del motociclista. Ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Safeiti, Timar, Ford Plus. Somos fabricantes. Cúmprele a Santander. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco. O llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Bueno, saludos a esta hora para todos los televidentes del Motoclub Los Cruces, que nos están viendo. Para Steven Saray y su señora esposa. También para Lilia y Carlos Reyes, que nos están viendo en este momento. Lilia, placer saludarla, mujer bonita y su esposo, muy apreciado por mi familia y por mí. Carlitos Reyes, que Dios lo siga bendiciendo bien. También al mi amigo, el experto en telecomunicaciones, Álvaro Prieto. Álvaro Prieto. A todos los periodistas judiciales. Al gran locutor, Wilson Hernández Carrizosa, que se encuentra delicado de salud. A Checha Hernández, quien se está recuperando también de una cirugía, que le están ampliando los cornetes porque tenía una dificultad para respirar. A André Puerta, de Club Pulsar. A Corgi Orduz, de los almacenes de Corgi Orduz, donde usted consigue la ropa más bonita, más barata y de verdad unas pintas espectaculares modernas. A mi amigo Álvaro Quique, Delgado Galvis. A André, de Oro Noticias. A la señora Esperanza Barajas. Y mi amigo Hermógenes Abril, junto con sus hijos Edwin, Maddita y... ¿Quiénes? ¿Quiénes? Álex, que nos están sintonizando. A Chiqui Ferrer, a todos los amigos del Club Renegados. A Carlos Augusto Cárdenas, que también nos está viendo. A mi amigo Helio Galvis y su señora esposa de Audiocards, que siempre están con nosotros. Saludo motero para todos ellos. Vamos para... Ocaña. Imagínense que en la vía entre Ocaña y Sardinata permaneció cerrada. Porque todo el mundo decía que había un carro bomba, que había un carro bomba. Y no había tan carro bomba. Lo que había era un campesino que había dejado el carrito de su automóvil estacionado ahí en la vía porque es que le tocaba que esa señora o los dueños de esa finca, como son ricachones, no dejan pasar a los demás campesinos por su camino en carros hasta la vereda. No dejan atravesar el predio, es la finca de ellos. Y no deja para llegar hasta sus predios. Increíble, pero eso pasó. El comandante de Santander, precisamente porque se había dado a conocer de la presencia de un carro bomba en el kilómetro 2 de este importante carreteable. Sin embargo, al llegar a las autoridades, tanto policía como ejército, y verificar tanto con los perros antiexplosivos y luego de la llegada del dueño del vehículo, pues se dio a conocer de que se trataba de una falsa alarma. ¿Por qué se presentó esta situación? ¿Por qué decir que era un carro bomba? El comandante del segundo distrito de la policía nos lo dio a conocer en rueda de prensa. Lo que logramos establecer es que, al parecer, se presenta un conflicto entre vecinos que impiden la utilización de un camino de servidumbre con un portón que tiene una cadena, con lo cual impide que las personas que visitan a sus familiares en fincas aledañas tengan que dejar su vehículo abandonado. Esperemos que ese conflicto entre vecinos se solucione, en todo caso para evitar que se vuelvan a presentar estos registros de alarma. Si bien es cierto y como lo da a conocer el comandante del segundo distrito de la policía en Ocaña de que existe un litigio entre varias familias por un predio, pues el dueño de este automotor, que fuera dado a conocer ayer como carro bomba y que resultara ser una falsa alarma, explicó el porqué de la situación y ha dicho que no solo de esta forma se viene atacando entre varias familias, sino que se han presentado diversas situaciones que han sido incómodas, tanto para ellos como para su familia. Por otra parte hay que indicar que la Policía Nacional reporta la captura de dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y que estarían extorsionando a tenderos y también a dueños de establecimientos comerciales en esta ciudad. Los operativos realizados durante el fin de semana permitieron la captura de estos dos delincuentes que fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Bueno, increíble, ¿no? Pero un conflicto entre vecinos que no pueden transitar por la finca de ellos, eso es salvaje, ¿en qué país estamos? Por Dios, eso no se debe hacer. Este, 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 hay que abrir un poquitico el iris, está muy cerrado todavía de esta cámara. Pero bueno, saludo motero para nuestros televidentes, saludo motero y no se les olvide, ¿a qué vamos? Vamos a usar este producto, pero primero a comprar los productos en el Mercado Campesino. Mercado Campesino en Quirón. Mercado Campesino está en, al lado del Puente de la Batea, al final de la Avenida Los Canelles y en Florida Blanca, junto al hospital. Para comprar frutas y verduras frescas, vaya directamente al Mercado Campesino, junto al Hospital de Florida Blanca. Para mercar, para comprar frutas y verduras recién llegadas del campo, frescas y más baratas. Mercado Campesino, junto al Hospital de Florida Blanca. FITFORM, más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. FITFORM, centro de acondicionamiento físico. Carrera 27, con calle 32, esquina Parque de los Niños. Seguimos, hay que ir a hacer deporte, seguimos en impacto, defensor de los motociclistas. Saludo para Freddy Ardila, que nos está sintonizando, me manda whatsapp, me manda imágenes. Pero no es para que manden saludos moteros, no, sino para que me reporte que no hay audio. Y accidentes y todo, como lo que me reportó mi amigo Carlos Reyes. Oiga, increíble, pero esos señores que manejan volquetas en Bucaramanga, qué mulas, qué bestias. No todos, pero sí la mayoría. Una mula de esas que maneja volqueta hoy le pegó a un carro en el mesón de los Búcaros. Ese carro se fue contra otro carro y le pegó, un accidente múltiple. Y estaban en esas cuando un señor frenó, el carril izquierdo quedó libre, la mitad, ¿no? Y el izquierdo. Y entonces, un señor de un automóvil frenó para el semáforo. Cuando tenga una volqueta que quizás lo quería comer en rojo porque iba con diarrea o casi orinado, que tal vez le iban a quitar el turno, le pegó al otro carro. Cinco vehículos involucrados. Dos accidentes casi en el mismo tiempo, en el mismo lugar, Boulevard, quedó cerrado. Desde las siete de la mañana hasta casi las nueve. Oiga, no llegaron agentes de tránsito ni de policía. ¿Por qué no llegan los muy miserables? Ah, porque es que están ocupados jodiendo motociclistas, echándole motos a la crúa. Pero no están realmente solucionando los problemas de movilidad. Y el director de tránsito de Bucaramanga, Rafael Horacio Nuña, llega diciendo es que en Bucaramanga los agentes de tránsito lo tenemos es para joder a los motociclistas. Pero los accidentes de tránsito, pues, no los estamos atendiendo. No nos importa. Cambio, joder a los motociclistas y sacarle la plata, sí. Y querer utilizar a los motociclistas que a veces son bobos, idiotas, útiles. Porque se van con las campañas que el director de tránsito los convocó. ¡Ay, director! Tontos, idiotas. Mejor vamos a la campaña de agua, mejor. Vamos con la campaña de agua. No se los olvide que este sábado, por favor. Este sábado. Agua no para la mesa, sino agua para los santos. Colóquenme el otro mejor, ¿sí? Pásenme para acá. Desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche usted puede llevar agua en bolsa. Está convocando todos los clubes de motos unidos de Santander. La gran Aguatón para los habitantes afectados con la sequía que azota el municipio de Los Santos. La fecha de recolección del agua es este sábado. Por favor, haga algo. ¿Por qué querían llevarle agua para los de la Guajira? ¿Por qué a un grupo de paisas se le ocurrió que hay que llevarle a la Guajira? Aquí en Santander tenemos 15 municipios sin agua. Tenemos 15 municipios mal, entonces, ¿por qué, por favor, no ayuden? Y no ayudamos a la gente de acá, a los nuestros. Ayudemos, ayudemos de una vez a la gente que realmente necesita, que es la nuestra, que está muriendo de sed con sus familiares, con sus cultivos, con todo. No, vamos mejor de una vez a mostrarles las bondades de este producto. Discúlme, pero es que ya me mandaron el mensaje. Que ya están listos. Todos los teléfonos. Sí, váseme de una vez aquí. Ya están listos los teléfonos para que usted pueda llamar, para recibirle las llamadas. Y este producto que se llama Fibrozen, que es un estrato seco de zen, es un medicamento homeopático y es oficinal, es un medicamento que de verdad le ayuda a usted a limpiar, a librarse de enfermedades. No, esto no es un laxante, ¿no? Acordémonos bien, esto no es un laxante. Es un producto que le sirve a usted para todas esas cosas, toda esa basura que usted come y que se le acumula en forma de popó, en forma de materia fecal. Nosotros a veces llevamos hasta 8 kilos de materia fecal. Lo llevamos con nosotros todos los días y para todas partes. Mejor dicho, nosotros somos pura caca por dentro. Y no lo limpiamos. Este producto le ayuda a eso. A mí me ha ayudado. Me ha bajado bastante. Ya duermo mejor. Ya tengo mejor semblante. Quizás no se me nota mucho, pero bueno, tengo mejor semblante. Ya me ha bajado bastante la pancita. Ya casi no me dan los dolores de cabeza. No tengo problema de estreñimiento. Fibrozen, préstenle atención a este video. Y apunten los números que se le van a dar para que llame ya y ordene el pedido de Fibrozen. Vale 50 mil pesos el producto. Ya saben. Hoy tenemos que la limpieza intestinal es uno de los hábitos que todos debemos tener, ya que muchas personas tienen entre 4 a 13 libras de materia fecal en el colo sin digerir. Este material altamente tóxico genera un ambiente ideal para la reproducción de gérmenes, bacterias, parásitos y hasta el hongo llamado cándida. Lo cual se encuentra suprimiendo nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema digestivo, produciendo problemas como inflamaciones, gases y estreñimiento. Además, esto reduce la capacidad de asimilación y de nuestro metabolismo. Es importante saber que la materia fecal que no logramos desechar nos causa enfermedades e infecciones. A este fenómeno se le conoce como autointoxicación. Es decir, el mismo cuerpo se encuentra intoxicándose debido a que no ha podido liberar un exceso de toxinas que se encuentran afectando nuestros sistemas. La habilidad que el cuerpo ha perdido para desechar este exceso de toxinas puede deberse en muchas causas, pero en la mayoría de los casos se debe principalmente a los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio y altos niveles de estrés. Según expertos, el número de veces que se come durante el día debería ser el mismo número de veces que se defeque. Esto es debido a que solo obtenemos de los alimentos el agua y la energía que cada uno de ellos posee. Por lo tanto, aproximadamente la misma cantidad en masa de alimentos que consumimos debe de ser eliminada. De lo contrario, significa que un acumulo de materia fecal a través del alimento sin digerir está presente en el colon. Según estudios, afirman que actualmente el problema de materia fecal en el colon está afectando a más del 50% de la población y puede ser más notorio en las personas con problemas de obesidad y mala alimentación. Entre las principales causas de este problema tenemos el consumo de alimentos refinados, tales como el arroz blanco y pan dulce, harinas blancas, pastas, exceso de azúcar, el poco consumo de agua, la cual sirve para lavar y eliminar el exceso de toxinas a través de la orina, heces, sudor y exhalación. También tenemos el consumo de antibióticos. Personas que se han realizado una limpieza de colon han llegado a desechar materia fecal con una consistencia de plástico de hasta 2.3 metros de longitud. También han llegado a desechar cientos de parásitos y bacterias, los cuales se sabe que causan la mayoría de las enfermedades más serias como son el cáncer de colon, de matriz, próstata, leucemia, entre otros. Existe un caso de una persona norteamericana a la cual se le realizó una autopsia para determinar la causa de su muerte y al momento de revisar el colon se encontró un contenido de 28 libras de materia fecal, lo cual quiere decir que la materia fecal se había expandido fuera del intestino. Algunos de los síntomas de disfunción del colon son los siguientes. Dolores de espalda y cuello, problemas de la piel, falla en la concentración, fatiga, resfriados y gripe, estreñimiento, problemas digestivos, flatulencias, inflamación, síndrome de colon irritable, hemorroides, mal aliento, alergias, síndrome premenstrual, depresión e irritabilidad. Si usted ha consumido algún alimento refinado, con carbohidratos o tal vez antibióticos o en general cualquier tipo de alimentos no orgánicos, le recomendamos realizarse una limpieza intestinal. Recuerde que la prevención es el arma contra todas las enfermedades. La prevención es lo más importante. Si usted no quiere ser un potencial paciente de cáncer de colon, desintoxique su organismo completamente con fibro, zen, limpieza intestinal. Es un producto 100% natural. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, usted verá los resultados. Una vez que se ha limpiado el colon, es más probable que el metabolismo funcione como debe. Si todos los días se da un baño o un duchazo para mantener limpio el exterior, ¿por qué no querría mantener también limpio el interior? La mayoría de las personas andan caminando con el menos 7 libras de material fecal en su intestino grueso y he visto pacientes que pierden mucho peso y su estómago ya no está tan prominente después de una terapia de colon. Libere su organismo de los venenos atrapados en su aparato digestivo, tomando fibro, zen, limpieza intestinal. Si usted tiene alguno de los síntomas como dolor de cabeza, pérdida del cabello, inflamación en el vientre o manchas en la piel, estar mal del corazón, del hígado, de la próstata o tener celulitis, pues les tengo la solución. Este producto les va a arreglar su problema. Fibrozen. Fibrozen es un producto 100% natural. Además, recuerde que el principio de cualquier enfermedad es tener un colon intoxicado. Límpiese con fibrozen y tenga una mejor salud. Y ponga atención, si usted está por empezar un tratamiento de salud, recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo, de todo su cuerpo, por supuesto, con fibrozen. Así podrá asimilar mejor todos los medicamentos y las medicinas. Y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria, únicos días por el lanzamiento, es un espectáculo. Ya sabe, llame a estos números que van a aparecer, que aparecen todo el tiempo ahí. Al final les vuelvo a decir para que estén pendientes. Estos números de celular importantísimos para que usted llame ya. Ahí están varias personas esperando en la línea telefónica para contestar su llamada. 317-781-5312, 310-382-2621. Llame ya, coge el teléfono, llame ya. Si usted quiere que se lo lleven ya o haga el pedido ya para que mañana a tal hora que usted crea conveniente le llegue. Hay personas que no pueden porque no les ha llegado la quincena, pero es importante que compren ese producto para que se libre. Si escucharon, ¿no? Lo que decía el video. Que hasta, nosotros caminamos hasta con 8 kilos de materia fecal en los intestinos, por Dios. Nosotros andamos pichos, terrible. Entonces, hay que cuidarnos. Saludo para Clarissa Castro, que nos está viendo en este momento. Para mi amigo Álvaro Díaz Zafí. Para Olga, la esposa de mi amigo Álvaro Carreño, que también nos está sintonizando. Juan de Marco, que me ha enviado solicitud de amistad, por favor, no me envíen solicitud de amistad. No puedo recibirles solicitudes de amistad. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Mire lo que sucedió en el barrio San Gerardo, de Bucaramanga. Otro joven muerto, en una pelea, cuchillo. Qué intolerancia y los guerra entre parches. Se siguen matando a los ñeritos. Estas fotografías tomadas por un habitante del barrio San Gerardo, muestran el lugar donde murió Duván Fernández Afanador, un joven de 20 años. Luego enfrentarse a cuchillo con un sujeto, al parecer, en medio de la guerra entre parches. Estamos adelantando la investigación con el fin de establecer realmente cuáles fueron las causas por las cuales se generó esta acción. Con este nuevo caso, ya llega 106, el número de personas asesinadas durante 2014 en el área metropolitana, la mayoría asociada con hechos de intolerancia. Definitivamente estos casos se ven día tras día en el área metropolitana de Bucaramanga y también en todo Santander. Y aquí pues es un llamado a la ciudadanía para que busquemos otros mecanismos para poder darle solución a esos problemas personales. En los últimos casos reportados, según las estadísticas, la mayor parte de las víctimas han sido agredidas con armas blancas, especialmente cuchillos y navajas. Ya saben, peligro. Hay que denunciar a todos los soñeritos, a todos esos sitios donde venden marihuana, donde venden vicio. Esos son los que están envenenando y dañando a estos jóvenes que se están matando. Entonces, si usted sabe de algún sitio y a usted le da temor informarle a la policía, infórmeme, pero a mí yo se le mando toda la información directamente al comandante, como le hemos dado toda la información, para que cojan los ojíbaros, les cojan las motos, los carros, las viviendas, le hagan extinción de dominio y acaben esta plaga maldita que está acabando nuestros jóvenes y a nuestra sociedad. En Villa Hércules es el sitio que usted debe ir, reservar para, si usted tiene una iglesia cristiana, la reunión de su empresa o simplemente si quiere con su pareja ir a pasar un momento de relax, de descanso, con la naturaleza, todos los servicios que tiene. En Centro Autos, solo camionetas, no lleve ningún carro maluco, porque lo mismo usted cuando vaya a comprar, compra lo mejor, las camionetas en Centro Autos de mi amigo Johnson Díaz. Y el concierto, no se les olvide, Los Rayos de México, este domingo, ah perdón, este sábado, este sábado el concierto de Los Rayos de México. Con 12 años de confianza de nuestros clientes, Centro Autos, de la carrera 21, calle 50 a esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas, por eso nos prefieren. Centro Autos, el auto que quieres. ¿Qué tal amigos de Bucaramanga? Somos los internacionales Rayos de México. Queremos invitarlos este 9 de agosto a esta presentación que tendremos para todos ustedes. Ahí nos vemos. Súper concierto, 20 años de historia, Los Rayos de México. Mariachi Nuevo Guadalajara 2000, Hermanos Pavón, Pipe Pavón, Steven Sá, sábado 9 de agosto, Coliseo Mercagán, Boletas, Almacén, Sobrevielas, calle 22, carrera 16, Comisidios, 636-3300, Palcos, 318-367-3478. Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada, remarquenla. A solo 3 kilómetros del parque principal de Piedecuesta, está la sede recreacional Villa Hércules, antigua sede recreacional María Auxiliadora. Ofrecemos los servicios de piscina, cafetería, kioscos, zona barbecue, cancha de fútbol, baloncesto y voley playa. Reservas al 318-691-2648, 312-521-6373. Sede recreacional Villa Hércules. ¿Qué esperamos? Ya sabe, aquí era Villa Hércules, hermoso, espectacular el sitio. Saludos para mi amigo Jairo López Bautista, que nos está sintonizando en el barrio La Concordia. Saludos para Sergio Camacho, para Javier Ferrer, donde personalizaron mi Z800, espectacular. ¿Qué forma de personalizar? No es ponerle cinta, no, es personalizar la moto. Qué buena, tan hermosa, qué buen trabajo. Además los protectores de tanque, el tanque de la gasolina, oh, espectacular ese trabajo. Avenida La Rosita, entrecarrera 25. Saludos para los amigos de Audiocards, también saludos para todos los televidentes que siguen viéndonos. Muchas gracias, a quien tenemos rapidito, rapidito, porque se nos acaba el tiempo. A Aluzán Quera Prieto, que nos están saludando, bueno, nos están sintonizando en este momento. También saludos para Ruth Flores Pinzón, que también nos ve en este momento. Bendiciones para ella, para su esposo y para sus hijas. Entonces, vamos con Carbón y Leña, el sitio donde deben ir a comer y la campaña de ahorro de agua y además de denunciar a los vagabundos que atentan contra el medio ambiente. Ahora en Cañaveral, Carbón y Leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. El fenómeno del niño y el cambio climático son una realidad que a todos nos toca. El sabio manejo de los recursos naturales nos permitirá afrontarlos con responsabilidad ciudadana. Denuncia ante la autoridad más cercana a cualquier acto indebido en contra del patrimonio de todos. Gobernación de Santander, gobierno de la gente. ¿Seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Bueno, señoras y señores, ha sido un placer de verdad saludarlos a todos. De gracia para Johnson Gómez, para Pacho Sorio, para Checho Cardoso y todos los del Grupo Cruiser de Bucaramanga que nos están citarizando a esta hora. Muchas bendiciones. Feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.